Hola a todos, mi nombre es Lucía y desde Biblioteca queremos contarles que en conmemoración del Día Nacional del Libro, que se celebra este 26 de mayo, conversamos con algunos usuarios de nuestra biblioteca para conocer un poco más sobre sus hábitos lectores y sus vínculos con las bibliotecas. Iremos compartiendo los videos que realizamos durante todo el mes de mayo. Esperamos que les gusten y agradecemos a los usuarios que se sumaron en esta propuesta. Fin. Pon. Pon. Matías. Un libro para mencionar y romper el hielo en una conversación. Y me interesa mucho poder romper el hielo con el libro de César Garo Barrán, Medicina y Sociedad en Uruguay de 900. El libro se raya y se hacen apuntes o se mira y no se toca. Yo creo que hace una falta de respeto rayar el libro, viendo la producción que es, lo importante que es. Entonces se mira, se lee, pero no se raya. Muy bien. Muy bueno. ¿Qué tipo de libros lees por fuera de la lectura académica? Bien. Esa es una cuestión que tengo para arreglar, porque intento siempre cuando leo, que me sirva para algo académicamente. Entonces no suelo leer algo. ¿Libro impreso o digital? Impreso sin duda. Bien. Y la última, ¿recordás haber visitado alguna biblioteca en tu niñez? Sí. Visitaba en realidad en Pando, en Pando, en la casa cultural de Pando, caí en la biblioteca y pasaba lleno a estudiar. Bien, bien. Gracias.